Bueno, de verdad que esto es lo que han adorado siempre los familiares, ¿no? 24 años de sosiego, de intranquilidad. El tema de la desaparición forzada definitivamente es uno de los crímenes más horrendos en el mundo. Porque pues la familia, a raíz de los hechos, no tiene tranquilidad. Muchas madres en estos momentos aún tienen las cosas en la casa intacta, como cuando existía ese familiar, ¿no? Y ellos albergan la esperanza que algún día va a llegar su hijo, su esposo o su compañero. Entonces por eso ese crimen de lesa humanidad diríamos que es uno de los más horrendos del mundo, ¿no? Pues nosotros personalmente creemos que es muy importante que se den estos hechos para que la gente realmente pueda hacer su duelo conforme, digamos, estipula la norma y como la gente lo quiere para sellar como ese capítulo en su vida. Pero de otro lado creo que no se compadece con el sufrimiento de los familiares. Creo que ha faltado un poco de más por parte del Estado colombiano a través de la Fiscalía General de la Nación. Es vergonzoso que 24 años después que los paramilitares ya incluso pagaron sus 8 años por esos crímenes cometidos, aún no se sepa de los otros restos de las personas que fueron desaparecidas. Entonces se supone que si los paramilitares iban a contar la verdad y para que contara, digamos, por la rebaja de esos 8 años de ese tipo penal, entonces creo que no debió aceptársele esas verdades a media, ¿no? Creo que faltó un poco por parte de la Fiscalía en su debido momento para presionar a estos señores que dijeran dónde realmente se encontraban los cuerpos. La Fiscalía en siopla 200 mall 1990 ¿AK получается con este motivo en elview de los Santi垦 UNC L simplified en su junо de l Londra? Fiscalía en su punto penal